Quédate aquí, hagamos el intento Déjame quitarte el pintalabios de tus besos Dame otro más, a ver a qué sabe Toma tu otra copa y que el ritmo no pare Es que tu boca tiene algo que provoca No sé si será la loca que te pone un poco loca Es que tu boca tiene algo que provoca No sé si será la loca que te pone un poco loca Y tu deseo, vuélvete loca Baby, rompamos las copas Calma la sé que provoca Molderte la fresa de tu boca Dime qué vas a hacer cuando te diga Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vamos a vivir la vida loca No importa que nos pasemos de copa Tú tienes algo que me gusta y disculpa que te lo diga Baby, vas a hacer un poco de tu boca Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Es que tu boca tiene algo que provoca No sé si será la loca que te pone un poco loca El ritmo no pare Es que tu boca tiene algo que provoca No sé si será la loca que te pone un poco loca No sé si será la loca que te pone un poco loca No sé si será la loca que te pone un poco loca Dime si esta noche Dime qué vas a hacer cuando te diga Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Es que tu boca tiene algo que provoca Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Es que tu boca tiene algo que provoca No sé si será la loca Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Vente a bailar conmigo y que la noche sea testigo Gracias.